El diputado Daniel Peña, el único legislador electo por el partido de la gente, propuso un proyecto de ley para regular las operaciones de crédito y modificar las normas que rigen sobre la usura votadas en el año 2007. No puede ser que con una inflación de un dígito o a lo sumo 10%, los intereses por mora superen el 200%, dijo Peña en una entrevista con Montevideo Portal tras presentar este proyecto. Sin embargo, han pasado los años, el proyecto no ha sido aprobado y se presentan otros proyectos que son parecidos o que apuntan al mismo lado, de Cabildo Abierto, del Frente Amplio. ¿Por qué no se logra sancionar su proyecto o cualquier otro que logre terminar con estos intereses de usura? Bueno, pero nada, buenos días. Gracias por la entrevista. Porque está bueno aclarar, sobre todo cuando el tema empieza a volar y hay mucha confusión y es un tema muy técnico, entonces es difícil explicar, inclusive hasta el periodismo. Eso he escuchado en estos últimos tiempos hablar de usura en el proyecto de Cabildo Abierto, por ejemplo, que no tiene nada que ver con regular la usura. Entonces, lo bueno, primero vamos al fondo del asunto, después lo que yo te creo, te respondo directamente la pregunta porque es muy simple de responder, simplemente porque no avanza porque no hay interés de que avance. O sea, y hay muchas formas de no tener interés de que avance. Una es trancarlo, otra es presentar varios proyectos que digan más o menos lo mismo y que no estén completos para distraer el fondo del asunto. Entonces, acá la realidad es, yo llevo cerca de 14 años intentando regular esto, empezamos con las tarjetas de crédito hace casi, desde el 2012. Es una pelea que llevo con el sistema financiero de hace mucho tiempo y más o menos ya conozco por dónde viene el asunto. A principio de periodo, este fue uno de los temas principales que pusimos como condición en la coalición de gobierno y fue muy trabajado. Y es el único proyecto que existe en el Parlamento que regula la usura. Entonces, primer punto para que la gente entienda qué es usura. Usura es un delito, que en el Uruguay está regulado por una ley que se creó en el 2007. Lo que pasa es que esa ley fue tan laxa que hoy dentro de la ley se permite aplicar directamente la usura sin negar la ley. Esto es lo que dije en aquella nota, que se continúa, hoy bajó un poquito, hoy puede ser que llegue en el entorno del 200, 210%, llegó a estar hasta el 240% lo que se le permite a una institución financiera poderle cobrar de la gente y esto es un verdadero disparate. Entonces, ¿qué es lo que hay que regular para terminar con el tema? Es la usura, llevarla a más o menos lo que está en el resto del continente. Y esto pasó porque en el Uruguay el Banco Central no reguló bien porque permitió que lo que se usa para poner las tasas, que se llama tasa media bancaria, en el Uruguay en su momento, con el gran acuerdo de aquella inclusión financiera, se le permitió a los bancos incorporar para el cálculo de la tasa media bancaria no sólo la tasa que cobran los bancos, sino que luego de que compraron todas las financieras, recordemos que esto sucede porque en el Uruguay el 95% del sector financiero está en manos de cinco bancos, acá hay varios sellos con distintos nombres, pero porque la propiedad son de una misma sociedad anónima. Entonces, esa sociedad anónima incorpora los intereses de toda su cartera de crédito, se compra cartera dentro de la misma unidad de negocios y además se incorpora las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que son las más altas del mercado. Cuando eso se unifica, eso es contra la ley o estaba más o menos regulado, cosa que nosotros ahora queremos regular, que el Banco Central estuvo de acuerdo y llegó a sacar una circular hace dos años prohibiéndole a los bancos incorporar para el cálculo de la tasa media bancaria la incorporación de toda su unidad de negocio, pero que inmediatamente después quedó congelada. Una cosa muy rara que el presidente del Banco Central, con el cual tenemos una excelente relación, pero que dijo, bueno, vamos a esperar a que esto salga por ley. Entonces, llevamos dos años y medio esperando que el Banco Central regule de que no se pueden incorporar para el cálculo de la tasa media bancaria toda su unidad de negocios y eso hizo que una tasa que en el continente está en el entorno del 30%, entre el 23 y el 30%, en Uruguay la tasa media llegó a estar al 110% y anda en el entorno del 80 y pico, 90%. Entonces, ¿cómo se calcula el interés en el Uruguay? Es esa tasa media que informan los bancos, que está en el entorno del 90%, más un 60% de intereses compensatorios y cuando se llega en mora, los intereses moratorios pueden llegar hasta el 90%. Y a eso se le permite a su vez a los bancos cobrar no solo esas tasas, sino que además se le agregan servicios y seguros, por lo cual se lleva hasta el 200 y pico por ciento en un país que se fondea en el mercado internacional con grado inversor, por lo cual se fondea muy barato y que tiene una inflación menor a dos dígitos. Es increíble que le probemos a los uruguayos o que permitamos dentro de la ley cobrarle a los uruguayos 200 y pico por ciento, cuando en definitiva en el continente, países con muchísimo más inflexión, no se permite llegar ni a un 50 en un 60%. ¿Vos planteabas topear los intereses? Nosotros llevamos tres años, como bien decía Leo, trabajando en esto. Tuvimos la noticia que mañana está en el primer punto del orden del día en la Cámara de Diputados y nos pasa algo muy raro. O sea, este proyecto de ley nadie está en contra. Inclusive lo negociamos con el Banco Central. Esta última modificación que se trata mañana incorpora la mayoría de los ítems que plantea el Banco Central. Esta es una ley que es bastante profunda, regula mucha cosa. Hay que ser muy cuidadosos. Digamos, esta es una ley muy trabajada, artículo por artículo. Y no entendemos por qué no se vota. Mañana vamos a tener la prueba de fuego. Mañana a las 10 de la mañana estoy convocado por la Comisión de Hacienda a la Cámara de Diputados como primer punto del orden del día para esta ley. Tenemos la palabra del Partido Independiente, del Partido Colorado, de actores del Frente Amplio, de algunos del Partido Nacional. Y algunos que dicen estar en contra tampoco dicen saber muy bien por qué. Todo el mundo sabe que tenemos que hacer algo. No podemos seguir. Hoy hay 633.000 personas entre grado 4 y 5 del sistema bancario y cerca de un millón en el clering. Estamos hablando prácticamente de la mitad de la población. Entonces, esto es lo único que logra solucionar el problema de fondo. Yo sigo con atención las propuestas de Cabildo. Lo de Cabildo prácticamente es la quiebra de la persona física. Que si no solucionamos el tema del fondo, tampoco sirve para nada. Ya hubo experiencia. En el gobierno del Frente Amplio existió lo que llamó limpia sueldos, los empleos públicos, donde pasó todo el mundo a saldar sus deudas. Y no llegó al año y medio que esa misma gente estaba endeudada de la misma manera. O sea, se limpiaron los sueldos y se sacó el crédito de nuevo y se terminó. O sea, si vos permitís que el sistema siga cobrando 200%, 100 y pico por ciento en un salario en pesos, definitivamente la gente no va a salir nunca del problema. Me queda una duda a propósito del diagnóstico que vos hacías y el repaso que hacías al inicio. Tenemos una ley del año 2007 que establece cuál sería la usura. La interpretación que hace el Banco Central, la forma en que se está aplicando, permite que sean valores por encima del 200% de interés o por todo concepto. Si hay una forma de que el Banco Central haga otra interpretación y que entonces lo que establece la ley de 2007 esté más abajo, ¿de cuánto sería? Bueno, acá el Banco Central ya tendría que haber intervenido. Es cierto que la ley está difusa, por eso nosotros en esta ley lo aclaramos específicamente. O sea, el Banco Central, cuando el legislador habló de tasa media bancaria, para calcular los porcentajes que se permiten cobrar de intereses compensatorios y de intereses moratorios, era la tasa media bancaria. O sea, lo que el sistema bancario en su conjunto cobra. Y sobre eso se permite. Cuando eso se diluye y el Banco Central permite incorporar a todo el sistema más las tarjetas de crédito, se multiplicó por 5. Entonces, el tema es simple. El Banco Central tiene que hacer cumplir la ley, o esta ley lo va a dejar bien claro, que para el cálculo de la tasa media bancaria solo se tiene que representar, digamos, lo que los bancos informen de su propia tasa, que son las casas centrales del sistema bancario. ¿Por qué? Porque allí hay competencia. Porque en el sistema bancario funcionan los que menos tienen, pero también los que más tienen. Entonces, es un sistema que la propia competencia controla las tasas de interés. En el resto, sobre todo cuando fueron a comprar las financieras y las tarjetas de crédito, allí no hay competencia. Ahí uno acepta o no acepta la tasa que se le pone. Y eso lleva a que distorsiona la tasa media bancaria sobre lo que se permite. Recién dijo que con un dígito de inflación es absurdo que se permite una tasa máxima del 200%. Exacto. O sea, ¿que su proyecto fija la tasa máxima en función de la inflación? Nosotros establecemos un tope de lo que se puede cobrar por intereses compensatorios y moratorios y dejamos que fluctúe el informe de la tasa media bancaria. Pero ponemos el tope de la tasa media bancaria en que solo sea la tasa del sistema bancario. ¿Cuál es la tasa máxima? Y la tasa la regula el mercado, pero tiene que andar en el entorno del 30%, no en el entorno del 100% como está hoy. Y tengo dos preguntas. Una, ¿es un problema de competencia? Porque en un momento dijo, todas las financieras, los dueños son los propios bancos, y son solo cinco bancos. Entonces, si abriéramos el mercado a nuevos bancos, ¿esto cambiaría? ¿Hay un problema de...? No, porque las decisiones se terminan tomando en un club de bancos privados, inclusive el Banco República. O sea, se toma entre seis personas que regulan todo el mercado, que es un mercado oligopólico. O sea, yo creo en la competencia si la competencia es real. Ahora, está muy claro que en el Uruguay no hay una competencia real entre el sistema financiero, sino que hay un sistema oligopólico en donde cada 15 días se reúne el club de bancos privados y toma decisiones. Entonces, la única forma de tener equilibrio cuando la competencia no regula es la ley. Y defender el interés general, que es lo que tenemos que hacer desde el legislativo. La otra pregunta era, ¿los intereses que cobra el Estado cuando uno se atrasa con el PPS? En fin, están muy altos también. Pero es tan increíble que la principal usura genera el Estado. Tenemos un actor. Si hoy nosotros calculamos las ganancias del Banco República, las ganancias exorbitantes que todos los gobiernos anuncian del Banco República, no se da por préstamos en el sector productivo, se da por crédito en la Caja Nacional. Lo que se le presta a jubilados y empleados públicos, el famoso crédito social. Hoy el crédito social está en el entorno... La gente termina pagando entre el 90% y el 100% de interés en un crédito que se le descuenta automáticamente del salario de la gente. O sea, el nivel de riesgo de cobro es cero. O sea, no tiene posibilidad de no cobrar porque el Banco República está en el número uno, le descuenta del salario de la jubilación y le cobran los porcentajes que se le cobran. Entonces, sin lugar a dudas, ¿eso por qué es, Leo? Porque existe un acuerdo entre todos los bancos. Porque si yo quisiera, soy gobernante y yo quisiera regular, hago que el Banco República baje las tasas a la mitad y directamente se regula el mercado. ¿Por qué no sucede eso? Porque en definitiva, hoy todo el sistema funciona en acuerdo, que creo que está bien que suceda, pero nosotros los legisladores tenemos que defender el interés de la gente. Lo decía acá el otro día el director del BPS por los empresarios, esto que le decía Leo, que el BPS, él planteaba que cobre intereses de usura. Es así. ¿Estos proyectos también apuntan ahí? Por eso lo que hay que regular es la usura. Yo llevo muchos años intentando buscar una manera de regular esto y que no haya escapes. Entonces, nosotros tenemos una ley de usura, la usura es un delito, y tenemos que establecer exactamente los parámetros, porque no solo es regular la tasa de interés. Nosotros en el proyecto de ley regulamos cerca de 40 artículos. Esto es la publicidad engañosa, la capitalización de intereses. En el Uruguay se permite, porque la ley quedó mal escrita, que a la hora la exigibilidad anticipada del crédito, por ejemplo, vos sacás un crédito en 48 cuotas. Cuando te atrasaste en una cuota, el banco tiene la posibilidad de exigirte el total de lo que vos pediste. Entonces, está claro que si vos pedís un crédito en 48 cuotas es porque no lo podés pagar. Entonces, si al mes que te atrasás te dan la exigibilidad total del crédito, que vos no lo vas a poder hacer, el banco te permite que todo eso te lo junta, más los intereses que generó el no pago y sobre eso se hace el cálculo. Entonces, en muchos casos, además, se permite, que está prohibido por la ley, pero tenemos cerca de 2.000 casos comprobados donde el banco no solo pone en esa capitalización los intereses compensatorios, sino le suma los intereses moratorios, eso lo junta todo en un capital y sobre eso empieza a generar nuevos intereses. Por eso hoy no son pocos los casos, yo tengo cientos, pero es abrir el micrófono y saber, gente que compró una licuadora, una heladera o una moto, y debe millones de pesos, que lamentablemente eso termina en cosas bastante complicadas, porque esto también es muy técnico, los bancos tienen en su cartera cerca de 5 financieras, porque hoy tenemos un informe del Banco Central, que ese es otro tema que tampoco se le informa a la gente cuando uno está en categoría 1, categoría 2, categoría 3, hasta categoría 5. Hace tiempo que la gente habla del clearing, en Uruguay ya no se necesita el clearing, hoy la mayoría de la gente está bancarizada, cada banco informa al Banco Central y todos los uruguayos tenemos una categoría, y según la categoría que estemos dentro del sistema bancario, es el interés que nos cobran los bancos en cada crédito que pedimos, y cuando el banco te autoriza a darte un crédito del banco, o te manda a una de las financieras que son de su propia propiedad, que también te da el crédito, pero te cobra 10 veces más de interés, según la categoría que tengas, por eso tú vas a tener, si sos categoría C1, a un banco a pedir un crédito a un precio razonable, o si estás en categoría 5, tenés que ir a las financieras más conocidas del mercado que te van a prestar al 100 y pico por ciento. Me queda la duda de, perdón, ¿por qué la tasa máxima no se fija en realidad por la inflación y sí por el promedio de tasas del mercado? Porque en realidad este promedio también tiene un vínculo con la inflación. Lo que pasa es que la tasa del mercado, nosotros debemos permitir que eso juegue porque incluyen otros costos, dentro de ellos los empleados bancarios, el sistema, bueno, todo un tema que hace a lo que el banco debe ganar, que esa es la tasa de interés, pero se sobreentiende que esa tasa de interés que cobran los bancos componen todos sus costos y su ganancia. Entonces, sobre esa tasa de interés que componen los bancos... Pero ahí queda abierta la puerta a lo desmedido también. Bueno, no, queda abierta a un sistema que está regulado por el Banco Central y que si el sistema bancario, en general el corazón, se fuera a créditos disparatados, termina quedando fuera del mercado todo el sector productivo y eso no va a suceder. Me quedan dos preguntas. Una es, empezaste hablando de eso, ¿por qué no salió? Si decís, nadie está formalmente en contra, ¿por qué no salió? Me imagino que hipótesis o no hipótesis, conclusiones tenés al respecto. Y la otra, ya te pido que me respondan las dos juntas, es, bueno, el proyecto de Cabildo Abierto y su ultimátum, que no es ultimátum, de alguna forma aceleró la posibilidad o abrió la posibilidad de que este proyecto termine siendo aprobado. Bueno, veremos. Yo de verdad creo que esto no va a salir. Creo que... ¿No va a salir? Yo creo que hay muchas presiones para que esto no salga. Presiones de los bancos, sin duda. Acá hay gente que opera, que opera muy fuerte y que... A ver, en un proyecto... Que valen más que la cantidad de gente que podría haberse beneficiado. Sin duda, llevo muchos años peleando por esto y acá no me pueden decir... Si hay algo que puedo dar la batalla hasta el final es que este proyecto está técnicamente sustentable de la A a la J, negociado con los actores, buscando... Yo no soy un antisistema ni un antibanco. O sea, esto está regulado por el interés general en una ley que defiende a la gente, pero que tiene las laxitudes que permiten que el sistema funcione con total claridad. Entonces... Pero el beneficio del banco pesa más que el interés general. Ah, son muchos millones de dólares, sin duda. Acá el sistema financiero se adueñó y se apropió de riqueza nacional de forma desmedida. Entonces, yo creo que está bien que los bancos trabajen para ganar, que tengan su negocio y que ganen plata. Y eso está bien. Lo que no está bien es que se gane de forma desmedida metiéndole la mano en el bolsillo a la gente y apropiándose de cosas que no se tienen que apropiar. Como lo que te decía recién. La exigibilidad, por ejemplo. Tú compras... Leo se atrasa... Te cierra la tarjeta el primero. Y compraste una cosa el 5 del mes anterior. Hoy el banco, si vos te atrasaste un día en el pago de la tarjeta de crédito, no te cobra ese día de atraso. Te cobra desde el día que vos compraste la mercadería. ¿Y eso por qué está mal? Porque el banco al comerciante no le paga el día que vos compraste. Le paga con un cheque a 120 días o a 90 días. Entonces, esa riqueza que se está generando porque te está cobrando un interés de 20 días para atrás. ¿Es desmedida o no desmedida? Eso es una apropiación indebida. Porque te está cobrando un interés de algo que él no pagó ni puso un peso y te lo está calculando desde el día que vos lo compraste y no desde el día que a vos se te venció la tarjeta. Y eso pasa en el Uruguay. Bueno, eso lo queremos regular dentro de otro montón de cosas. ¿Las presiones de los bancos son directamente sobre los legisladores? Ah, no tengo duda. Pero, o sea, lo sabés. Sí, claro. Y la multiplicidad de proyectos de ley es una manera cubierta de responder a esa presión. A ver, yo quiero ser bien claro en esto. Si hay un proyecto que, primero, creo que, bueno, en los últimos tiempos se ha olvidado que soy quien presentó este proyecto de ley. Está claro que en la coalición de gobierno uno de los primeros puntos, y creo que vine hasta este programa dos veces, que el primer punto de acuerdo entre todos los partidos de la coalición era sacar el proyecto de ley de usura eso pasó en el 2020, pasó en el 2021, pasó en el 2022. Entonces, que anunciemos con bombos y platillos cosas parecidas, que no son lo mismo porque no resuelven el tema. Hay un proyecto que está acordado, que está acordado con el Banco Central, que escuchó al 100% del sistema y que simplemente lo único que hace falta es votarlo. Bueno, si acá lo que se quiere es ir contra la usura, acá hay un proyecto de ley que tiene los acuerdos y la solución técnica y la profundidad como para poder resolver el problema, y bueno, simplemente hay que votarlo. Cuando ya pasa el tiempo y no se vota, se anuncian sobre un mismo problema que ya hay una solución presentada, y bueno, uno tiende a sospechar. Diputado Daniel Peña, muchas gracias por haber venido. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer un... Gracias.